¿Quién dijo que de joven no se puede tener éxito? Pues el día de hoy en el podcast vemos la biografía de Ashley Quartz, una jovencita que empezó con su sitio web y ahora factura por miles. Así que si quieres escucharla, acompáñame hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 185. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, a todas, bienvenidas. Y el día de hoy ya estamos, viernes, finalizando la semana, viernes 7 de junio del 2019. Ya saben que los viernes hablamos temas un poquito más de madres, de mujeres, de emprendedoras y ahora traemos, bueno, a una chica que no es madre todavía, pero es una emprendedora. Wow, y sí que empezó tan jovencita, ya lo vamos a ver. Pero no sin antes, vamos a dedicar el podcast a todas aquellas adolescentes que ya comienzan a tener presencia en la web, atraen a gente de su sector y comienzan a ser micro-influencer, influencers, macro-influencers. Bueno, aquellas personas que están ahí apostando con su identidad, con su marca propia, va dedicado el podcast. Y pues bueno, como les decía, vamos a tener la biografía de una mujer jovencita que empezó súper jovencita y que ahora factura por miles en su sitio web y ella es Ashley Quartz. Ya vamos a revisar más de la biografía de ella. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de KatiaMann.com con formación continua para emprendedores. El Netflix de los emprendedores. Así que con una membresía mensual vas a poder acceder a todos, a todos los cursos. Y hoy estamos finalizando el curso de crear tu ficha en Google My Business. Estamos en la clase número 10, donde vamos a conectar esto con Google Analytics. Super importante revisar los análisis, hacer análisis de todos los reportes de manera gratuita que nos da Google. Así que bueno, echarle un vistazo. Recordar también que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento. Es decir, con una membresía de 5 dólares de por vida. Las personas que acceden así van a poder acceder a todos los cursos. Así que echarle un vistazo que está estupendo. Y bueno, también quería comentarles que estamos ya organizando el próximo Meetup porque hubo tanto éxito en el Meetup anterior, en el tercer Meetup. Se recuerdan que incluso sorteamos los premios. Ha tenido mucha acogida. Y vamos ya a preparar el cuarto Meetup con un poquito más de anticipación para que genere más impacto, para que puedan llegar a más personas. Y en todo caso, el cuarto Meetup va a ser el jueves 27 de este mes de junio. Y se plantea tres tipos de temas a tratar que ahí me gustaría que se contacten al formulario de contactar y voten por cuál. Sí, el primero sería lo que tú debes saber para crear tu propio e-commerce. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo básico que tú debes saber para poder empezar tu e-commerce? ¿Cómo tú montas tu negocio a través de las búsquedas de Google y en Maps? En las búsquedas de Maps, ¿cómo tú apareces ahí? Y la tercera es pasarelas de pago que puedes utilizar para tu e-commerce. Así que recordar, son tres puntos. Lo que debes saber para tu e-commerce, cómo estar en las búsquedas de Google y en el Maps de Google. Y la tercera, pasarelas de pago para tu e-commerce. Así que, por favor, a todas las personas que quieren asistir al Meetup que va a ser este mes, el mes de junio, pues entren al formulario de contactar y voten por cuál quieren, qué tema quieren que sea. Esto va a estar la votación, yo creo que la otra semana también. Así que el tema que gane, pues ese es el que vamos a desarrollar en el Meetup que se viene. Así que, bueno, ahora sí vamos a empezar con la biografía de esta maravillosa chica de Estados Unidos, que es Ashley Qualls. Ella empezó a los 17 años y pues empezó con... Es muy simpático ella como comenzó. En todo caso, ella creó un sitio web y ahora factura por miles, ¿no? Entonces, ella empezó a los 17 años y ahora gana más de 70 mil dólares al mes, al mes. Interesante, ¿no? Creando sitios, ella comenzó creando sitios, perdón, platillas para el sitio de MySpace. MySpace es una red social enfocada a jóvenes donde te muestran videos, fotografías, temas de actualidad, temas para... de todo un poco. Y ella empezó haciendo plantillas, o sea, diseños para estas... Para las personas que querían estar con su formato en MySpace. Entonces, bueno, eso tuvo bastante impacto. Llegaba justamente... Ella desarrollaba plantillas para su mismo segmento, adolescentes como tal. Y ella después crea un sitio web que se llama... Que voy a dejar en las notas del programa, waterafelife.com. Sí, este es un sitio y blogs para adolescentes. Específicamente. También está muy interesante echarle un vistazo. Vive ella en el barrio de la clase obera de Detroit. O sea, ella no vino de una familia de pronto de marqueteros, gente de pronto profesional, que le hubieran guiado en este emprendimiento que ella tuvo, sino que fue netamente su interés, su curiosidad, sus ganas de hacerlo. Y eso provino todo lo que vamos a revisar. Entonces, bueno, ella, como les decía, vive en una clase obera de Detroit. Ella es hija de padres divorciados. Y pues ninguno de ellos, como les decía, es un profesional que pudo guiarle a ella en este ambiente. No fue ella sola con su ímpetu que logró hacer lo que hizo. Su madre, a la edad, bueno, cuando ella tenía 14 años, ella le solicita que le dé un préstamo de 8 dólares para crear su propio dominio. Lo importante de crear una plataforma online propia, ¿no? Es lo que siempre decimos en el podcast. Entonces, ahí comenzó haciendo justamente estas plantillas que decimos y para crear su página de whateverlife.com. Entonces, obviamente, para pagar los costos de alojamiento del site, porque obviamente esto cuesta, no es tanto, pero igual ella era una adolescente, tomar en cuenta que era una jovencita. Y pues incluso tenía que hacer algunos trabajos de diseño para el proveedor de hosting que le facilitaba el sitio, ¿sí? Entonces, en el 2005, ella comienza a hacer estas plantillas que les comento para personalizar el espacio que tenía en MySpace, ¿sí? Y esto era enfocado para todas las chicas y los chicos que querían utilizar estas herramientas. En todo caso, ella comienza a tener tanto tráfico a su web que comienza a contratar a personas, ya vamos a ver, ella como evoluciona en este tema y también tiene esa visión de empresaria como tal. En todo caso, atrae tanto a tanta gente que también comienza a demandar más espacio en hosting y ya no le alcanzaba lo que, porque aparte ella era niñera, ella tenía ciertos, ganaba por niñera, esos ingresos no le daban para pagar el alojamiento, el crecimiento de alojamiento que ella necesitaba por el alto tráfico que estaba teniendo a su sitio web. En todo caso, lo interesante aquí es que el proveedor de hosting, viendo el potencial que ella tiene, le sugiere, y esto es interesante aquí, le sugiere que comience a monetizar su blog. ¿A través de qué? De Google Ads. Bueno, en ese tiempo era AdSense, es decir, publicidad que pone Google en tu web. En este caso, en el blog de ella, como tenía tanto tráfico, pues a quien no le interesaba publicitar y salir en esa web. Pero a través de Google Ads, que en ese caso era AdSense. Entonces, bueno, ella decide hacerlo, hace esta forma de, comienza a probar esta forma de pago, y guau, sorpresa, ya que pensaba de pronto adquirir un primer cheque de unos 50 dólares, recibe el primer cheque de 2,790 dólares. El primer cheque, justamente porque por el alto tráfico que ella tenía a su web, los anuncios, la publicidad, ella comenzó a facturar de buena forma por la publicidad que Google ponía en su web, y pues Google le pagaba. Así funciona este tema. En todo caso, en el 2006, ya con las ganancias provenientes de su site, que cada vez iban incrementándose más, imagínense que logra comprar una casa de dos pisos, incluso en la parte del sótano, ella comenta que ahí tiene su oficina, y vive con su mamá y su hermana, y esta casa cuesta 250 mil dólares. Y imagínense, para una jovencita, ¿no? ¿Qué tal? 250 mil dólares, ella puede comprar su casa, y justo con los ingresos que le daba a su sitio. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, vamos a descubrir un poquito más cómo nació este tema de la empresa. Ella diseña muchísimas plantillas, como habíamos visto, enfocado para el sector de adolescentes, que aquí es una cosa, una fortaleza que ella tiene, porque ella al ser adolescente, sabe y piensa como los adolescentes, y ella estaba enfocada, estaba dentro de su mismo nicho, ella pertenecía a ese nicho, entonces ella entendía súper bien cómo pensaban, cómo actuaban, qué querían, incluso ella se da cuenta que ellas, los adolescentes querían cambiar la portada de su MySpace, el formato, el tema como tal, el diseño, cada rato. Así como cambiarse de ropa, querían estar cambiando de plantillas. Entonces ella se puso como loca a diseñar más y más, más plantillas para poder cubrir esa demanda de los chicos que necesitaban de esas plantillas. Entonces ahí es cuando contrata incluso a sus propios compañeros del colegio y les enseña cómo desarrollar estas plantillas para que le puedan ayudar a ella porque ella ya no se da abasto. En todo caso, otra cosa que me pareció sumamente interesante es que ella contacta con programadores de la India y les pide que le ayuden a diseñar un programa en el cual les permita construir a los propios usuarios sus propias plantillas. Interesante, ¿no? Ella tuvo esa visión y dijo no, pues yo no avanzo aquí, yo no voy a hacer el freno o no, solo se va a manejar en este modelo. Viendo esa necesidad que de sus clientes que necesitaban súper, 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 bastantes plantillas para estar ahí cambiando a cada rato el tema, ella más bien decide dar ese paso, o sea, a ir a hablar, o sea, y no hay fronteras, ¿no? Hablar con programadores indios de pronto hay mucho más barato el tema de la programación, monta su aplicación para que desde la aplicación el usuario pueda crear sus propias plantillas mucho más fácil y con eso también da otro valor agregado, ¿no? Entonces, esto, bueno, es una sensación, esto hace que 28 mil usuarios nuevos se anotaron en la primera semana cuando ella monta esta aplicación al público, súper interesante. Entonces, como les decía, una de las fortalezas que ella tenía es que Ashley, siendo igual adolescente, podía entender claramente cuál era la demanda del nicho al cual ella pertenecía y lo que hizo fue muy inteligentemente utilizar, apalancarse del conocimiento que ella tenía, apalancarse de pronto de contactar con este caso programadores de la India para poder montar esa aplicación. En todo caso, ahora se puede en promedio comentar que su sitio web atrae a 7 millones de visitantes mensuales, 7 millones y 60 millones de page views, o sea, hay vistas de su página. En todo caso, según esta revista Fast Company, el tráfico de whateverlife.com es de, incluso, imagínense, es de mayor circulación que revistas conocidas como 7T, Chimbogué y Cosmo Gear. Qué interesante, ya quisieran las empresas de personas adultas tener, y que tienen ese enfoque de llegar a los adolescentes tener ese impacto, ¿no? Entonces, por eso comentamos que la fortaleza de Ashley fue entender qué necesitaba ella y su nicho y hacer algo que demandara esas necesidades. En todo caso, bueno, ahora ya los ingresos no son solo de Google Ads, sino que también ella monta o tiene ingresos a través de campañas virales que se hacen en su sitio web de marketing, obviamente, para temas de grupos de música, por ejemplo, o cualquier producto que alguna empresa quiera enfocar al nicho de adolescentes. Cualquier empresa que quiera montar cualquier nicho le va a interesar, ¿por qué? Porque esa web la ven los adolescentes. Entonces, ahí, por ejemplo, habla sobre la revista de papel que hizo un shop online para la venta de camisetas, por ejemplo, con su marca o wallpapers para celulares que se estaban desarrollando y así muchas cosas. Entonces, con este emprendimiento que ella tuvo, que es una empresa, pues obviamente consolidada, hay que facturar por miles mensuales y que tiene un nicho sumamente enfocado que son los adolescentes, pudo monetizar y vive de ello ahora esta chica maravillosa que me pareció súper chévere esta biografía Ashley Watts y que en todo caso queda ahí planteada en el podcast para que piensen de pronto dentro, esto podríamos aplicarlo también nosotros, ¿no? Desde nuestro nicho, bueno, no somos adolescentes y bueno, cada cual, la persona que me escuche pertenece a un nicho o a un subnicho. Entonces, ¿qué podrías tú hacer para ese nicho? ¿Qué necesidades tiene tu nicho, tu subnicho, el cual tú perteneces y cuál tú de pronto con tus fortalezas, porque siempre decimos a través de tus fortalezas o lo que te guste, lo que se te dé bien hacer, podrías suplir esas necesidades. Así que sumamente interesantísimo esta biografía y pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, 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 pero mil gracias, realmente estoy muy contenta. Me siguen escuchando, me escriben, son tan lindos. Les mando un fuerte abrazo. Síganse conectando, compartan, comenten conmigo temas que quisieran. Bueno, en fin, igual si quieren salir, si son emprendedores, porque como les decía, también está aprendiendo el tema de que cambiemos el nombre del podcast. Ya muchas personas se me han quejado que por qué solo Madres Emprendedoras. Coméntenme, por favor, si quieren que se cambie el nombre del podcast a Madres, Podcast de Madres Emprendedoras, sino Podcast de Emprendedores en el Mundo Digital o Emprendedores Digitales. En todo caso, si lo quieren, ya saben, aquí se hace lo que la mayoría pide. En todo caso, pongan en el formulario de contactar sus dudas, sus comentarios, las observaciones, voten para las personas de Quito cuál es el tema que quieren que esté en el Meetup. Y pues, gracias también por escuchar al otro lado del podcast siempre en las diferentes plataformas, se saben, en Spotify, en Google Podcast, en iVox, en iTunes, por ver esto en Facebook Live y en YouTube también. Y pues, no me queda más que desearles un excelente, excelente viernes, ya el cuerpo lo sabe. Espero que terminen todas las metas planificadas desde lunes. Recuerden que es mejor planificar por semana y para que puedan descansar, retomar energías, pasar con sus familias, hacer sus hobbies, lo que ustedes deseen para desconectarse y volver y recargar energías como decía para empezar el lunes. Bueno, que ratos me trago. En todo caso, nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.